Bien, preséntate. Hola, mi nombre es Cristian Manrique y soy actor. Bien, perfiles. Del otro lado. De frente. Bien, sus manos. Del otro lado. Bájalas. Bien. Vuelta en el lugar. Recuerde. Perdón. Bien, preséntate. Hola, mi nombre es Cristian Manrique y soy actor. Bien, perfiles. Del otro lado. De frente. Tus manos. Del otro lado. Bien, bájalas. Una vuelta en el lugar. Corte. Muy bien.